UPAP, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, una universidad del pueblo y para el pueblo. En el mes de agosto del año 2016, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAP, realizó una serie de actividades culturales y académicas desde el 5 de agosto hasta el 2 de septiembre, con motivo de la celebración de su quinto aniversario. Así, en colaboración con directores y asesores voluntarios, se realizaron conferencias, talleres, actividades artísticas y deportivas en ciudades como Jalapa, Álamo, Pánuco, Tuxpan, Jaltipan, Orizaba, Río Blanco, Minatitlán, Gutiérrez Zamora, Poza Rica, Coatepec y Tlaquilpa. La celebración principal se realizó el día 12 de agosto en el Auditorio Carmela Rey de la Ciudad de Jalapa y fue precedida por el rector de UPAP, contador público Andrés Blanca Sportilla, quien brindó un discurso donde destacó las metas alcanzadas por nuestra Casa de Estudios y la importancia de la participación de las personas que impulsan la universidad día con día. Hemos entregado de licenciaturas 7.536 títulos, en especialidad 70 títulos, en maestrías 704 títulos y en doctorado 72 títulos. Estos son los principales logros que hemos obtenido hasta hoy, gracias al esfuerzo y compromiso de todos ustedes. En este festejo participaron el maestro Lauro René Aguirre Guzmán y los ingenieros Francisco Herrera y Alegundo del Ángel Greer, con la conferencia Modelo de Ingeniería de la UPAP, donde nos mostraron el plan de estudios explicando sus características y beneficios. Posteriormente, el ballet folclórico de la UPAP participó con música en vivo, compartiendo su talento y alegría al numeroso público. Los presentes también escucharon atentamente la exposición del maestro Álvaro Luna Martínez y el doctor Siddhartha Vázquez Córdoba, quienes describieron el modelo educativo en el cual se basa nuestra universidad. La clausura del festejo estuvo a cargo del maestro Roberto González Díaz, finalizando con una grata sorpresa, ya que los coordinadores de zona de la UPAP entregaron un reconocimiento al contador Andrés Blanca Sportilla, por su labor realizada como rector de esta institución educativa. UPAP, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, una universidad del pueblo y para el pueblo. 5 años.